Puro sin talento, se foran sin cerebro, cositos de la playa, tireo que intentes Poderos de canciones, que no pueden ni hablar, pero ya no confía pago, que es puro viejo verde Muevete tu culo y empague silicona ¡Esta es tu y nada más! ¡Esta es tu y nada más! Profita apretada, toda transparente, nada de talento, pierde en la cabeza, la idea es arrechar ¡Esta es tu y nada más! ¡La idea es arrechar! ¡Esta es tu y nada más! ¡Esta es tu y nada más! ¡Escíbete en la fiesta, llegue al hospital! ¡Escíbete en el centro, y hasta el funeral! ¡Cerebro sin ideas, pon tu culo a trabajar! ¡Escíbete en la fiesta, llegue al hospital! ¡Escórtame en el colon! ¡Escóims de mí! Ego, abrir y cerrar ¡Despierta! Poderos de calzones que no pueden ni hablar De los dedos completados de puro viejo verde Se acude que en tu puro te parecen liconas Es de su y nada más, es de su y nada más Rápida, apretada, todas las paredes Nada de talentos, pierde en la cabeza La idea es la rica, es de su y nada más La idea es la rica, es de su y nada más La idea es la rica, es de su y nada más La idea es la rica, es de su y nada más